Esqueletos colgando de las ventanas, la sombra que abre los portones Paredes escurriendo, sangra por botones, gritos descrisados desde las habanas Indeciso al entrar con la muchacha, paciente, el valiente no te salvará Así no te impresionarás a nadie, subir las escaleras de marrón Bienvenidos a la casa de terror, atracción delicado, perdedor Villas violadas, estancadas, madres y hijas descontroladas Corriendo en los pasillos sin final, laberintos de los cuales no podrás escapar Carribales desalmados tienen por ti, todo lo que queda es sufrir Perros ladrando, niños llorando, el demor no ha llegado Y tu alma ha tomado, en el sótano abandonado Junto a su cuerpo, si bien lo estás Bienvenidos a la casa de terror, atracción delicado, perdedor Villas violadas, estancadas, madres y hijas descontroladas Bienvenidos a la casa de terror, atracción delicado, perdedor Villas violadas, estancadas, madres y hijas descontroladas Carribales desalmados ¡Gracias! Gracias por ver el video.